De los cerca de 30.000 pobladores del municipio de Cruces, más de la mitad son mujeres, con un papel protagónico en los cargos de dirección. Tal es así que más del 90% de los directivos de la localidad son féminas. El territorio destaca por las altas cifras afiliadas, además del protagonismo en la incorporación de la mujer a los programas de adiestramiento y en la batalla contra la COVID-19 y la producción de alimentos. Por todo ello, aportó a que la provincia alcanzara la sede de la actividad central nacional por tan significativa fecha. En Cruces se evidencia el empoderamiento de la mujer sin fueguera, comprometidas con la obra de la Revolución, en aras de continuar a la vanguardia del trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia y el país. Decir que la mujer de Cruces se lo merece, se lo merece más porque somos las mujeres las que estamos dirigiendo, como está la secretaria de nuestro partido, como está la presidenta de nuestro gobierno, como está la presidenta de los CDR, la secretaria de la Federación, esto es un municipio de mujeres. Todo esto se debe al apoyo de todas las mujeres cruzenses, a las cuales yo les doy las gracias por ayudarnos, porque todo esto se debe al esfuerzo de cada una de ellas y al trabajo del equipo, de todo nuestro equipo, de la Federación, y así pudimos lograr alcanzar esta distinción. El líder histórico de la Revolución Cubana siempre destacó el papel de la mujer dentro de nuestras luchas, quien las calificó como una revolución dentro de la revolución, concepto que ellas materializan en sinfuegos en su quehacer diario, al extremo de colocar a este territorio entre los más destacados en varios sectores a nivel de país. Primitivo González, Noticior. Gracias. Señora, que tenga...